Carty no logra los votos necesarios para su elección como presidente de la Cámara de Representantes, algo único en un siglo. El líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Kevin Carty, no logró asegurar los votos necesarios para ganar la elección de presidente en tres rondas de votación este martes, en medio de una complicada pelea en el Pleno que se da por primera vez en 100 años. La Cámara levantó la sesión y continuará las deliberaciones el miércoles. Carty ha prometido, desafiante, seguir en la carrera por su candidatura a la presidencia de la Cámara, cada vez más amenazada. La última vez que se celebraron varias votaciones para elegir al presidente de la Cámara fue en 1923. Esta lucha polémica y prolongada amenaza con ahondar las divisiones dentro del partido, con la carrera política de Carty en juego. Además, los acuerdos a los que ha llegado Carty para tratar de ganarse a sus críticos pueden debilitar su posición de autoridad si se convierte en presidente de la Cámara. De momento, Carty se mantiene desafiante ante la oposición, y personas cercanas a él resumen su razonamiento como el de ir a la guerra, según dijo a CNN una fuente, de alto rango del partido. Nunca hay que echarse atrás. ¿Cuántos votos necesitan Carty? Para ser elegido presidente, un candidato necesita obtener la mayoría de los miembros que votan a favor de una persona concreta en el hemiciclo de la Cámara. Eso equivale a 218 votos y ningún miembro se salta la votación o vota presente. Los republicanos de la Cámara tienen 222 escaños en el nuevo Congreso, por lo que para que Carty alcance los 218, sólo podría permitirse perder cuatro votos del partido. El resultado de la primera votación fue de 203 votos a favor de Carty y 19 votos republicanos por otros candidatos. El resultado de la segunda votación fue de 203 votos para Carty y 19 para el representante republicano Jim Jordan, de hoyo. Jordan, para demostrar que no compite por, el puesto, propuso a Carty antes de la votación de la segunda vuelta. Sin embargo, esa medida no disuadió a los críticos de Carty de votar a favor de Jordan. Una reunión a puerta cerrada de los republicanos de la Cámara de Representantes en el Capitolio se volvió tensa y acalorada el martes por la mañana a medida que crecía la incertidumbre sobre el destino de Carty. Carty alzó la voz. Arremetió contra sus oponentes y detalló las concesiones que ha hecho, según dos fuentes. Me he ganado este puesto, dice co Armando, lo adosó todo a las concesiones de牡 dedicated de la Cámara de Representantes en количество